Es momento de agarrarlos por choclos, porque obviamente se nos viene Lucho Messer con las recomendaciones de cine y series para este fin de semana. Lucho, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, todo bien. ¿Cómo te trata este jueves? Bien, por suerte acá es mucho más fresco. No sé cómo están ustedes, pero la verdad que llovió y refrescó. Sí, sí, está más fresquito acá. Está más fresquito. Ahora estoy viviendo en el Servicio Meteorológico Nacional que empezó a subir un poco la temperatura. 21 grados 9 está siendo ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy va a haber una máxima de 25. Así que estamos ahí. Sí, es como que subimos a la temperatura. Sí, exacto. Sí, sabemos que es algo momentáneo. Después vuelve el calor. Después vuelve el calor, sí, exacto. Igualmente nunca falta oportunidad para ver una linda serie, ¿no, Lucho? Así es, sí, sí. Por eso les traigo series que ya las pueden ver, que ya se estrenaron. Algunas están como en proceso, ¿no? Se han estrenado un capítulo por semana. Sí. Pero las tres que les traigo hoy ya arrancaron en tres plataformas diferentes. O sea, pues, bueno, sé que algunos tienen una, otros tienen otra. Es que según el plan que tengan, entonces, bueno. Hay variedad. Hay variedad. Hay para elegir. Lucho, una pregunta. ¿Vos cuántas plataformas de streaming tenés, usás actualmente? No me digas cuáles, pero por lo menos decime cuántas. Tengo dos, por ahora nada más. Ah, mirá. No, mirá, pensé que tenías más. Sí, en un momento tenía. Tenía como, no puedo dar, pero tenía como cuatro, cinco, y ya era como un despiole. Porque la verdad que algunas, ¿viste? Ves una serie y las otras. Claro. No las usás para otra cosa. Sí, eso pasa mucho, que quizás querés ver determinada serie o película y está en una plataforma y esa plataforma no la usás. Claro, sí, es cierto. Claro. Nosotros... Es algo que te vengan un paquete, ¿no? Claro. Sí. Bueno, pagás este y tenés esta. Pasaba con Star Plus y con Disney Plus, si no me equivoco. Después se unificaron. Pero nosotros en mi casa, por ejemplo, en mi familia nos íbamos repartiendo. Bueno, vos pagás Netflix, vos pagás HBO Max, vos pagás Amazon. Claro. Usábamos la cuenta de Amazon de la novia. Sí, a mi hermano, un quilombo era ahí en mi casa. Sí, 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 muchas cuentas gratis. O sea, en un momento hacíamos así. En un momento hacíamos así, pero también el resto de mis amigos tampoco la veía. Entonces, era como que bueno, ya está. Tener la gran N, que es la que usamos todos. Sí. Y después, bueno, nada. Alguna que otra más porque uno quiere usarla, ¿no? Está bien, no, está muy bien, Lucho. Si te parece, arrancamos con la primera recomendación. Arrancamos con la primera, sí. Perfecto. Bueno, la primera serie que les traigo se llama Landman. Y la van a encontrar en Paramount Plus, esta plataforma que también ha crecido mucho en los últimos años, obviamente con cierto contenido. Quizás el contenido que gran cantidad tiene está producido por un director, incluso actor en su momento, y ahora es productor, se llama Taylor Sheridan, que los invito a que busquen. Ha hecho un montón de películas muy buenas y es el productor de la serie Yellowstone con Kevin Costner. Sí. Bueno, Tulsa King, que tiene así, y muchas series así, medio texanas, medio western, que hablan sobre cierta parte de Estados Unidos y los conflictos que tienen, ¿no? Y eso es una nueva serie que se suma a ese repertorio, que se llama Landman, y tiene a Billy Bob Thornton, a Denny Moore, tiene a John Hamm, el actor de Madman, y habla sobre los pozos petrolíferos, y Billy Bob Thornton es como una especie de arreglador de problemas en los pozos petrolíferos, y bueno, John Hamm es el dueño de un pozo. La cuestión es que, digamos, la situación no es tan fácil en Texas porque las tierras son controladas por el narcotráfico, hay conflictos políticos, hay situaciones familiares, ¿no? Siempre este tipo de series mezclan de todo un poco, ¿no? O sea, violencia, conflictos familiares, ¿no? Claro. Son todas muy similares, ya los que ven Yellowstone, que ya va por la sexta temporada, creo, y está terminando, te van a dar como una idea por dónde va esta serie, que, digamos, se estrenó con críticas, digamos, bien, o sea, como mixtas, ¿no? Ni buenas, malas, no tuvo el éxito de Yellowstone todavía, pero bueno, casi se arranca. Claro, es bastante incipiente, recién se estrena, ¿o no? Claro, claro. O sea, es una serie, aparte, bueno, nada, tiene un gran elenco, seguramente que hay que darle tiempo para que se vaya como formando, ¿no? Y que la gente se vaya enganchando con el argumento, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Claro. Es un tipo que hace series para un público muy particular. Son series como clásicas, con algún elemento moderno, y son series como la de los 70, para que tengan una idea. Mirá. Y mantiene ese estilo, ¿no? Como esa esencia, ¿no? Entonces, bueno, sí, tiene una esencia muy clásica, como si los actores y los personajes no pertenecieran a la actualidad. Por eso es como que es para un público que le tiene que gustar mucho, ¿no? Incluso la de Silvestre de Stallone es como muy particular. Claro. Chavio Tusa y sí está bien, sobre un mafioso, y él actúa medio mal, pero tiene como un encanto. Entonces, este tipo de series son así. Sí, a mí... Así que Landman está disponible. Bien, a mí lo que me llama la atención, bueno, dos cosas. Acá estoy viendo que, por ejemplo, está inspirado en un podcast, en Boomtown, que justamente habla de la situación de las plataformas petrolíferas en esta región de Estados Unidos. Y después, obviamente, Demi Moore, que viene... O sea, está viviendo un gran momento en su carrera, ¿no? Con todo lo que fue el éxito de la sustancia, ¿no? Volviendo, digamos. Está como resurgiendo, ¿no? Más allá de que es una actriz ya triple A, está como volviendo al estrellato, ¿no? Con la sustancia, que le fue muy bien. Y ahora es como que vuelve en una serie. Entonces, eso también suma bastante, ¿no? Es como que va a atraer bastantes espectadores, ¿no? Sí, sí, obviamente hay una figura atrayente. Va a dar una oportunidad. Muy bien. ¿Cuántos luchitos? Y le vamos a dar un aprobado, un 3 de 5 para poder verla. Y después acá, a ver si le damos un poco más. Bien, perfecto. Bueno, arrancamos con 3 luchitos para Landman, que ya está disponible en Paramount+. Atención justamente con eso. Gran historia. La verdad que el tráiler me resultó interesante. Pero si te parece, Lucho, vamos con el segundo adelanto. ¿Te parece? Me parece bien. Vamos. Sí, los trailers policiales, ¿no? Y demás, con alguna vuelta de tuerca. Está súper recomendada. La verdad. Buena alternativa, Detective Cross. Me interesa, ¿no? Esto de las adaptaciones literarias a, en este caso, a serie. Es bastante interesante. Y es un gran desafío también que encara el director, ¿o no? Sí, ojalá que me parece que confirmar una segunda temporada. Eso es lo que siempre pasa con estas series. Es que no sabes si continúan, ¿viste? Que las dejan ahí a la mitad. Pero parece que le está yendo bastante bien y ya casi está confirmada una segunda temporada. De que eso está bueno saberlo para poder engancharse bien, ¿no? Claro. ¿Amazon subió ya todos los capítulos o los está subiendo de a poquito? Viste que ahora es una nueva modalidad en las plataformas. No, los está subiendo de a poquito. Ah, de a poquito. Hay que controlar la ansiedad con ese formato. Qué complicado. Es muy complicado. Uno por semana. ¿Cuántos luchitos, Lucho? Esta le vamos a dar un poquito más. Todavía no la vi, pero le vamos a dar un 4 o 5. Bien. Sos más de la serie de suspenso policial. El thriller policial. El thriller, claro. Bien, perfecto. En mi caso, sí. Y en el caso de Aldi Schoch, el actor es cierto que el elenco no es muy conocido, pero en el tráiler se lo ve realmente también con muchas situaciones de acción y demás. Sí, es una serie que tiene bastante, como que llama mucho visualmente, que llama la atención como para decir, bueno, o querés ver de qué va, por lo menos, ¿no? Así que, por lo menos, le hicieron bastante bien. Quizá tiene una gran primera temporada y después ahí termina, pero bueno. Por eso hay que por lo menos darle un espacio, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, Detective Cross por Amazon Prime ya está disponible. Ya la pueden empezar a ver. Si te parece, Lucho, vamos a la última serie y en el final no te vas a escapar de una polémica que tengo para vos hoy, porque como Luis, yo me parece que le tomé un poquito el gustito. Te voy a preguntar sobre una serie de la cual se está hablando mucho, pero vamos con la tercera serie, ¿te parece? Esa es la serie, dale, dale. Perfecto, vamos. Bueno, la última serie que les traigo es la nueva serie de Duna, la profecía, o Dune, en HBO Max, una serie que obviamente parte de la saga de películas que se están haciendo. No sé si las vieron, estaban en el cine de una parte 1 y de una parte 2. Sí, eso te iba a preguntar justamente. Claro, creo que el año que viene o el otro se estrena de una parte 3. y esta es una serie que obviamente es producida por los mismos directores, que pasa 10.000 años antes de las películas, de la primera película. Es una precuela basada también en las novelas de Frank Herbert, como una cierta adaptación libre, y cuenta un poco la historia de la construcción de estas casas tipo nobles que aparecen en las películas, con sus situaciones políticas, las guerras y demás. Obviamente es una serie de ciencia ficción, así, con una producción importantísima, con un montón de efectos especiales y demás, y que es como un complemento a las películas. Muchos dicen que obviamente está como casi a la par, que hay muchas cosas que son, los que vieron las películas van a sentir las referencias, a pesar de que pasa miles de años antes. Claro, sí, esa es la forma en la que se conecta con la saga que todo el mundo conoce de Timothee Yalamet, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Obviamente que va a haber ciertos guiños, ¿no? Pero van a tratar de hacer una historia, digamos, nueva, ¿no? Una historia con personajes nuevos para poder venderlas, ¿no? Más allá. Claro, claro. El video tiene series así como súper épicas, como Freddy Mostrón, ahora tiene La Casa del Dragón y demás. Entonces necesita este tipo de series que funcionen por sí solas, para poder, bueno, decir, bueno, vamos a hacer una primera temporada, y después que la gente se enganche tanto con los personajes, hagamos una segunda temporada y así, ¿no? Cómo pasa con estas grandes producciones. Para ir como ampliando el mundo y también diversificando el mercado, o no, en definitiva. Sí, 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 ellos ya saben de que Duna fue un éxito en los cines, y necesitan, bueno, trasladar ese éxito a la plataforma con esta serie nueva, ¿no? Es como una onda... Por ahora se terminó el primer capítulo. Ah, solo el primero está. Sí, 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 se quedan los domingos, clásica de HBO, ¿no? Pues los domingos a la noche, como pasaba siempre con... Con Game of Thrones. Con Game of Thrones, con estas series que sí. Claro, domingo a la noche es el estreno de estas grandes producciones de HBO, entonces uno por semana. Perfecto. Así que ya veremos cómo va a ser el resultado final, ¿no? Bien, a tener paciencia entonces. ¿Cuántos luchitos en este caso? Y también le vamos a dar un 4 al 5, ¿no? Bien, bastante bien. Sí, aparte Dune ya es como una marca bastante importante. Sí, a mí... Mucha producción también. Sí, a mí el nombre me sonaba. Sí, por las películas. Por las películas, sí. Este fin de semana seguramente ve a Dune, sí. Te llamó la atención. Me llamó mucho, sobre todo por la superproducción y también para después conectar con las películas. También. Si ocurre 10.000 años antes, bueno, ahí voy a poder entender un poquito después de qué van las películas, ¿o no, Lucho? Sí, sí. Vas a encontrar referencias o cosas que han dicho, digamos. Perfecto. Antes de cerrar, Lucho, te quería preguntar, se está hablando mucho de la serie de Cromañón. ¿Vos la pudiste ver? ¿Qué opinión tenés al respecto también sobre eso? No la vi, vi las opiniones, ¿no? De que cuestiones así, quizás estéticas, ¿no? Cuestiones así de producción, ¿no? De que capaz que no fueron tan fieles a ciertas formas de vestir, a ciertas personas que se caracterizaron de una manera. Y ya nosotros, cuando, digo, nosotros produjeron así en el 86, nosotros cuando éramos jóvenes en esa época, o los que eran más grandes, no eran así. Claro. Se dice que hubo mucha estigmatización de lo que es el rolinga. Ah, claro. El estereotipo de rolinga, como que a mucha gente eso no le gustó. Sí, sí, eso pasa. O sea, sé que, en conclusiones generales, sé que la historia está bien contada. Hay cosas que obviamente quedan afuera. Entonces eso también molesta. Y hay líneas generales, como que en muchas críticas, digamos, dijeron de manera redonda, está bien contada, punto. Claro. Después hay detalles, ¿no? Pero bueno, si lo detalles lo va a encontrar la gente que dice, bueno, no, esto está mal diseñado, que se podría haber hecho mejor. Pero bueno, eso no se puede contentar a todos, ¿no? No, no, por supuesto. Y aparte también teniendo en cuenta de que es un hecho que todo el mundo conoce. Que casi, bueno, todo el mundo vivió. Hay una generación que obviamente no conoció lo que pasó en Cromañón. Pero al tratarse de un tema sensible y algo que la gente conoce, el riesgo es doble todavía. Claro. Porque tenés toda la gente, digamos, evaluando si se apegó a la realidad o no. Digamos, el desafío para el director o guionista es todavía aún mayor, ¿o no? Claro, más cuando es una historia tan nuestra, ¿no? Porque a veces pasa eso. Hay historias que o que son más antiguas y a la gente le interesa opinar. Y esta es una historia un poco más actual y que toca bastante más cerca, digamos. Claro. Sí, sumado que hoy en día los sobrevivientes la vieron. O sea, qué mejor que ellos. Qué fuerte. Para que opinen y digan qué les pareció, si no les pareció, cómo estaba representado todo. Por ejemplo, algo que marca mucho es que en el capítulo del incendio se había apagado la luz. O sea, estaba todo oscuro. Pero bueno, en una serie, como vos tenés que mostrar lo que estaba pasando, no podés dejar todo en negro. Claro. Eso no puede pasar. Claro. Fue una de las principales críticas, creo, también. A la serie. Sí, hay que mantener una ficción, ¿no? Porque si no, uno siempre hay que tener eso en cuenta. Cuando hace una historia así, tiene que hacer algo que, lamentablemente, no lo digo de manera fea, ¿no? Pero que tiene que ser atractivo. La gente tiene que engancharse con la serie. Porque sí sabemos que es una tragedia, pero si no te enganchás, si no te dejas llevar por la ficción, más allá que es real, nada, no te enganchás. Claro. Sí, también tiene que haber algo de ficción para que la gente se enganche con la serie. Sí, también, personalmente, me parece bueno el recurso de que a través de esta serie, gente que no conocía lo de Cromañón, se entere y sepa lo que pasó y obviamente que no se vuelva a repetir. Por supuesto. Claro, sí. Eso siempre suma. En todo, aunque sean documentales, serios, eso siempre suma. Sí, totalmente. Así que, bueno, gracias, Lucho, por las recomendaciones de series para este fin de semana. Ya mismo tomo nota para arrancar ya a partir de mañana. Buenísimo, ¿qué? Que tengas buena semana, Lucho. Nos vemos, Lucho. Abrazo grande, chicos. Hasta la próxima semana. Bye.